¡Jajaja! 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 ¡Eso, eso! ¡Sí, señor! ¡A lo que viene, viene a bailar y a disfrutar! ¡Sí, señor! ¡Saloso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, adelante! ¡Fuente lo bueno! ¡Fuente lo bueno! ¡Yujú! 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 ¡Y arriba San Jerónimo de Juárez! ¡Juébale! ¡Japate, dale, zapate! ¡Japate, dale, zapate! ¡Japate, dale, zapate! ¡Japate, dale, zapate, dale! ¡Japate, dale, zapate, dale, zapate! ¡Japate, 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 dale, zapate! Vámonos ya poquilín Hasta la costa chica El señor Juan Morales Su tema, su éxito El poquilín ¡Égale! ¡Chuchuchuchuchuy! Y a bailar Pero con fiesta 85 ¡Chuchuchuchuch! El poquilín ¡Chuchuchuchuch! ¡Chuchuchuchuch! ¡Schuchuchuch! ¡Chuchuchuch! Am einen Y así, para que tú lo goces, cabroso, cabroso Báilale, báilale, báilale Dale, ¿qué está? Así, así El poquilín Dale, 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 dale Y el sabor de su guitarra Mágica Hola Jálate, gordo, jálate, gordo Jálate, te lo pierdas Jálate, te lo pierdas Jálate, te lo pierdas Jálate, te lo pierdas ¡Y el potilí!